Un contenido apto para todo público. Detrás de los artistas existe una historia. Experiencias y anécdotas que merecen ser escuchadas. Sin dejar de lado el soundtrack que los ha acompañado a lo largo de su carrera. Y todos ellos encuentran un espacio en esta reunión radiofónica. Tertulia. Ya iniciamos. Tertulia. 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 Hostilidad ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por continuar en Sintonía del 91.1 de FM Radio Universidad Tulancingo y en especial de este espacio, este espacio en donde ya conocen de qué tratamos de música actual, de música nueva que están realizando creadores en todo el mundo prácticamente. También hemos tenido algunos personajes ya más reconocidos del medio, sin embargo siempre hay espacio para las nuevas propuestas y en especial de propuestas jóvenes de este rock que se está haciendo en México. Y bueno, el día de hoy no es la excepción, tenemos a un invitado de una banda que también ha estrenado recientemente un sencillo, pero ya tiene gran historia detrás. Y bueno, antes de iniciar quisiera agradecer a Carla Gómez y a Salvador Avilés en los controles de transmisión y grabación para este programa y al micrófono lo saluda Israel Gómez. Y ahora sí ha llegado el momento de presentar a Emanuel Valdés, él es de la banda Balam. ¿Qué tal? ¿Cómo andas Emanuel? Muy buenas noches. Hola, hola. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andas? Pues bien, bien y contento de haber entablado contacto contigo. Hay pocas bandas, digamos que nos extendamos más de aquí desde Radio Universidad Tulancingo, pero siempre es bueno, como lo acabo de mencionar, pues encontrar estas propuestas de Ciudad de México. No hombre, es un placer estar acá contigo. Ahora, para iniciar el programa, pues empezamos escuchando Hostilidad, una canción que es ya de la banda, que ya tiene su ratito ahí, pero vamos a regresar tantito. Digo, la gente ya escuchó un poquito de su música, más o menos la propuesta que traen, pero ¿qué te parece si me platicas un poquito de cómo inicia este proyecto de Balam? Por supuesto. Fíjate, toda la vida he estado en proyectos musicales, ¿no? Desde que nací, o sea, literal, una de mis fotos favoritas es de cuando tenía, creo que apenas un año y medio que empezaba a caminar, tenía una guitareta de juguete y, o sea, desde ahí siempre fue la música lo único que movía mi corazoncito. Ya pasaron los años, siempre estuve en proyectos musicales, hasta que encontré a David, Davicho, que es el tecladista de mi banda, y también últimamente he empezado más en el rol de producer, ¿no? Entonces, lo encontré, empezamos a maquetear todos los jueves, literal, era de que todos los jueves sin falta nos íbamos a su casa, después de la escuela, en la prepa, a darle a las canciones. Luego de eso empezamos a grabar con Camilo VII y invitamos a dos amigos más a que formaran parte del proyecto, Roy Rafa, que es guitarrista y baterista respectivamente, entonces, como que ahí fue el inicio de todo, ¿no? Cuando los metimos de manera oficial a la banda, ya fue como el inicio de todo esto. Ok, claramente no se trata nada más de que, ah, quiero tener una banda y ya medio que hago música y ya medio que sale, ¿no? Y es que muchas bandas a veces piensan que es tan fácil, ¿no? O sea, de que, pues sí, ya saqué una rola y por sí sola va a pegar, sino que lo que nos estás platicando, ¿no? Una historia, pues, de constancia, de trabajo, por supuesto, obviamente, de contactos, pero no es de que lleguen solos, sino que hay que buscarlos, ¿no? Y en ese apartado, pues, Balam ha hecho su buena chamba. Oye, también me llamaba la atención esto, esta definición de lo que también están tocando ustedes. ¿Me puedes describir más o menos cómo sale también este género? ¿Se dio poco a poco? ¿O ustedes desde el principio tenían claro qué es lo que iban a hacer? No, siempre tuvimos muy claro, muy claro que queríamos hacer un poco más como synthwave, como pop rock, un poco más como en esa vena. No queríamos un rock así, guitarroso, ya sabes, ¿no? Lo que tienen siempre en concepto de rock es como guitarras, güeyes, de pelo largo, ya sabes, ¿no? Entonces, quizás el pelo largo y los tatuajes, tal vez, ¿no? Pero queríamos algo un poco más compuesto, más como considerando cada pieza que se va poniendo un poco más clavado y también los sintetizadores es algo que huele a la cabeza, ¿no? Es increíble. Entonces, como que ya teníamos muy claro lo que queríamos hacer y con los elementos que teníamos, será como, bueno, bajo, guitarra, batería, voz y sintetizadores, pues ya tenemos como para definirnos más fácil, ¿no? Ok, y es que también ha sido como una constante, ¿no? Este estilo también ya, como bien mencionas, Camilo séptimo, incluso los mismos Aure tienen un poquito de eso, o sea, hay pequeñas variantes que los hacen diferenciarse de banda a banda, sin embargo, bueno, sí, sí hay una tendencia como este sonido neón, como que estos espaciales, de repente, ¿no? Los sintetizadores, y eso también está bien padre porque da un refresco a lo que es el rock que tradicionalmente, bien mencionas, conocemos, ¿no? Ahora también está esta otra parte de que para hacer la música, obviamente necesitas la orientación y la producción, ¿no? Y en un mundo a veces donde apenas van saliendo estas, pues sí, estas influencias de música, ¿cómo es que ustedes también se decidieron para producir acá con Camilo séptimo? ¿O cómo fue el acercamiento para decir, ah, pues quiero que ellos me produzcan porque más o menos es la onda en la que yo estoy? Pues fue un mensaje, ¿sabes? O sea, literal fue como muy, fueron cosas casi del destino, ¿no? Que no creo tanto en eso, pero como que todo nos fue guiando hacia ese punto. Fue como un día David y yo fuimos a un concierto de Camilo séptimo, justamente los fuimos a ver al Metropolitan. Y fue como, güey, hay que hacer música así, claro, estaba súper bien. Cuando todavía no estábamos bien definidos. Y me preguntó en el concierto, ¿cuánto crees que pase para que trabajemos con ellos? Y yo, no, dos años, bro, unos cuatro, no sé, o sea, teníamos que 17. Teníamos 17 en ese tiempo y que llegan los 18 y ya estábamos trabajando con ellos. Entonces fue como muy rápido eso y el por qué ellos. Teníamos dos opciones, o Christian y Jan de Reino, que él también estuvo ahorita con ustedes. Y yo trabajo con él ahorita. Ok. Ajá. Y era él o era Camilo séptimo y los únicos con los que logramos dar. O sea, porque Christian era como muy, no sabíamos cómo llegar a él. Y los que contestaron fueron los Camilo, ¿no? Entonces fue como, ah, perfecto, ¿no? Entonces ya caímos en blandito, empezamos a trabajar con ellos. Y la parte de la producción, pues es como, creo que de aprender mucho, de estar todo el tiempo pendiente de qué están haciendo, de qué se está escuchando, no solo en el estudio, sino en el mundo. Y ya ahí vas como formándote una perspectiva de hacia dónde puedes llevar tus cosas. Y ahorita, no sé, también lo que decías de que justo como que muchas bandas van por esa vena del synthpop. Justo, creo que Camilo séptimo y Reino vinieron a cambiar toda la escena, ¿no? Bueno, y Odiseo también creo que dejó una semillita muy importante. Entonces, como que a partir de ahí se empezó a mover todo este nuevo trip del synthwave. Y pues ya hasta yo produzco eso, ¿no? Entonces es como, jajaja, es como divertido. Qué bueno también que siga creciendo, que siguen habiendo nuevas influencias, que no crean que el rock urbano se quedó ahí, el rock en México. O que, bueno, que no está mal, ¿no? Obviamente, también, pues esta rock como de la ola que vino del norte, ¿no? También no se queda ahí el rock, sino que sigue evolucionando. Muchos dicen, es que no hay escena. No, es cierto. Sí hay escenas, sí hay muchas bandas que están haciendo cosas nuevas, que están combinando incluso, ya lo escuchábamos, algunos sonidos hasta prehispánicos, ¿no? Con el metal, tal vez con el rock. Y eso también está bien padre. Oye, el tiempo apremia, ¿qué te parece si escuchamos un poquito más de Balam? Esta canción que sigue, se titula Lily. ¿Cómo salió o cómo se da? ¿De qué trata? Bueno, hicimos un viaje a San Luis Potosí de composición y de producción. De hecho, Mario Ábalos y Rodao fueron los productores de Hostilidad, Lily Te Perdí. Son grandes amigos, son grandes productores. Uno de San Luis Potosí, otro de la Academia de México. Y son grandes amigos, son grandes productores, grandes compositores. Entonces, fuimos con ellos. Y Lily nació de una fiesta en la que yo me escapé. Ok. Con una tal Lily. Y al día siguiente escribimos la canción. De esos amores fugaces que dicen, ¿no? Que luego pasan hasta en el metro o en el transporte público. Ándale, ándale. Como te miro para ver si me ves mirarte de surfistas del sistema. Sí, por ahí. Más o menos por esa vena. Ok, pues qué bueno. Entonces, vamos a escuchar esta canción y en un momento volvemos aquí a la charla de Tertulia. Música Soy adicto a tu piel Me das un poco y nunca es suficiente Solo escucho tu voz Que suena en mi interior Cuando miro tus ojos me quedo mal Si tú me das un poco yo quiero más Te mueves como las olas del mar Que viene y va, que viene y va Te gusta controlar Sabes que tienes poder en mi mente Solo escucho tu voz Que suena en mi interior Cuando miro tus ojos me quedo mal Si tú me das un poco yo quiero más Te mueves como las olas del mar Que viene y va, que viene y va Cuando miro tus ojos me quedo mal Si tú me das un poco yo quiero más Te mueves como las olas del mar Que viene y va, que viene y va Cuando miro tus ojos me quedo mal Si tú me das un poco yo quiero más Te mueves como las olas del mar Que viene y va, que viene y va Cuando miro tus ojos me quedo mal Si tú me quedo mal Si tú me das un poco yo quiero más Te mueves como las olas del mar Que viene y va, que viene y va Lily que vas a hacer Si me enamoro y te sirve esta noche Podré probar tu piel Podré probar tu piel Lily que vas a hacer Si me enamoro y te sirve esta noche Podré probar tu piel Podré probar tu piel Estamos de regreso en esta charla tertulia Acabamos de escuchar Lily de Balam Ella nos platicaba un poquito de la historia de esta canción Un poquito también de cómo se fueron dando las cosas con la producción Y hablando de este punto en la producción Una cosa también es encontrar el productor Y alguien que diga Sí, trabajo contigo Pero otra cosa es el entendimiento Fue muy difícil trabajar con Camilo O también se dieron las cosas naturales Porque también está esa otra parte, ¿no? Sí, claro No, se dieron muy muy natural Todo fue O sea, creo que con todos los productores que hemos trabajado Nunca hemos tenido un solo problema O sea, quizás ya entrando en la fiesta y todo eso Ya es como Ya cuando entras más en lo personal Ya salen como cosillas, ¿no? Por ahí Ajá Pero no, fuera de... De las cuestiones de amistad Pues justo por algo se llega a la amistad, ¿no? Es como Trabajamos muy bien juntos Nos llevamos muy bien Aprendemos mutuamente O sea, no sé si mutuamente Pero al menos nosotros sí de ellos Ajá No nada más es de grabar la canción Y ya por sí sola va a ser un hitazo No, también sigue el trabajo Continúa de imagen De obviamente de promoción De tocar puertas para que toquen tu guitarra Ya sea en la radio En los medios públicos Y sobre todo en las redes sociales También ¿Cómo fue esa primera vez que escucharon su canción? Tal vez en la radio O tal vez ya ahí en la plataforma digital Con el nombre Balam Fue muy lindo, ¿sabes? Porque luego es como que iba en el coche Escuchando musiquita Y fue como de pronto Apareció Fue como Oye, guau, qué cool O sea, no la... Luego es como No la esperas, ¿no? O sí la esperas Porque pues se trabaja para eso Pero... O sea, ya obviamente te avisan Vamos a ponerle tocas Pero... Pero ya que llega el momento Es como guau Ya pasó Y luego son tres minutos Que ojalá hubieran durado Un millón de años, ¿no? Pero... Pero... No sé Es muy gratificante Ver como las canciones Van conectando poco a poco Y se van metiendo como viborita A diferentes oídos Y... Al final Creo que eso es lo más importante Lo poder compartir Y conectarte Con otras personas Sí, es como mágico Me imagino Eso de escucharte Por primera vez Y que digas Como diría Alex Lora No prende la radio Que estoy sonando ¿No? Y qué padre Que también Lo logren Ahora también Pues con esto también De la promoción Pues están El tocar en los primeros venues Estas primeras presentaciones ¿Cómo les fue? ¿La gente los aceptó? ¿Les costó trabajo También empatar? ¿O cómo fue la respuesta También de la banda? Depende mucho De con quién Y en dónde ¿No? O sea, creo que hay públicos Muy amables Muy amén No sé si Más bien Muy entregados Y hay públicos Que son un poquito Más serios Más reservados ¿No? O sea, creo que El primer show Fue Fue complicado Y fácil A la vez Porque El público Era muy similar A lo que Escuchaban Abrimos Para Astrales En el Caradura Fue nuestro primer show Entonces fue como Wow ¿Sabes? Fue una buena manera De arrancar Y Y ya últimamente Que hemos estado abriendo Para Camilo VII O para Robbie Tates Para Para bandas Que ya están un poco En otro lado Pues muy padre Realmente es como Que llegamos al lugar Y nos reciben A manos llenas Es como muy padre Teo Hay públicos Un poquito más serios Pero hay públicos Como no sea El de Tlaxcala Que Se volvieron locos O sea No nos habíamos O sea Literal salimos A tomarnos fotos Y así de que Se juntó la gente Y así de Güey ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Era como Ah Los discos se están vendiendo Uno tras otro Uno tras otro Creo que O sea Llevamos una muy buena Cantidad de discos Y nos quedaron como Tres Entonces A veces sí O sea Podría Tal vez llegar a ser Un poco abrumador Pero En lo personal Lo disfruto mucho ¿Sabes? Y ver que a la gente Se le está pasando bien Contigo Y que más que Se le está pasando bien Es como Ouch Eso que dijiste Sí duele Pero Es como Es como Wow Les ves las O sea Cuando estás en vivo Tocando Y les ves Les ves las caras Es como Wow Les están pasando bien Y yo también Les estoy pasando bien Gracias a estas personas Entonces es como Increíble Y es que eso se va ¿No? A un concierto Muchas veces La gente Se le olvida Que todas las bandas Ya muy reconocidas Muy grandes Empezaron así Tal vez Abriendo a otra O tal vez Con una primera grabación Y muchos se quejan Ya quieren que salgan Pero pues Ábranse a las nuevas propuestas Ábranse a los nuevos sonidos Que hay Para que también Conozcan ¿No? Un poquito más Quien sabe También al rato Ustedes tendrán Esa oportunidad ¿No? De estar en el escenario Como un headliner Y también va a estar bien padre ¿No? Y que bueno Incluso ¿No? A veces el que digan Ah yo los conocí Cuando todavía Te tocaban acá En el bar de la esquina ¿No? Y eso también va a estar bien padre Entonces Ahí banda No hagan eso De estar chiflándole A las bandas Que abren tal vez Los eventos más Más grandes Porque también Tienen cosas muy importantes Han trabajado por estar ahí Y vale la pena Escucharlos Ahora también Está en la otra parte De la producción visual ¿Cómo es también trabajar Y el hacer el arte De un disco O tal vez el video Promocional Para una canción? Pues fíjate que ahí Si hemos sido un poco Aperensivos Es en la producción En la parte musical Todo ha fluido De la forma O sea Como mantequilla Calientita ¿No? Increíble Pero en la parte visual Como que Como ninguno Hace cosas visuales En la banda Es como Tener que O sea Tenemos que Contratar a gente Como muy específica Para que logre A lo que A lo que queremos llegar Y luego no se puede ¿No? Ya sea por los presupuestos Por X o Y Por falta de experiencia Lo que sea ¿No? O sea Hemos sabido Sacar las cosas De la mejor manera Y agarrar como ya Nuestro dream team Pero Pero luego Si se vuelve un trabajo Bastante complicado Es como Coordinar a muchas personas Y si Si es latosillo Pero igual Es muy muy lindo ¿Sabes? Te encuentras A gente increíble Y también Por otro lado Descubrir artistas visuales Es algo bien entretenido ¿No? Porque como traducen Lo que estás pensando Lo que estás escribiendo Lo que Transmites musicalmente En imágenes Entonces es Wow O sea Es algo que En lo personal Me Me huele al coco Y es increíble Y está este constante Aprendizaje ¿No? También ya llega el momento En el que Tal vez Pues sí Derogan esa responsabilidad A otra persona Pero ustedes no están Norteados En cuanto a lo que les hablan O de cómo quieren el diseño O cómo es esta coordinación Y pues también Es parte de crecer Como banda Y pues de los shows Que también se están haciendo Cada vez más Más y más grandes Porque pues de eso Se trata De estar creciendo Continuamente Oye Este El tiempo también Nos está consumiendo ¿Qué te parece Si vamos a la siguiente canción Y después una pausa? Me parece perfecto Continúa Te perdí Me habías comentado Y esta Después Después de Lily Fue Ahí una continuación Bueno esta fue totalmente aparte Esta fue aparte Fue una canción previa Que hicimos Que fue como Nuestro primer intento De hacer Un primer disco Que salió en Formato de EP Al fin Bueno ni siquiera salió Como EP Pero fue Fue como Un parte aguas En nuestro sonido Fue como Que ya queremos Mejor Un poco más De estructura Más de Más de nosotros Venga Y mezclamos Ahí un poco De géneros Mezclamos Un poco De urbano En las letras Cosas así Entonces fue como Un parte aguas Muy 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 sólido Les va a gustar Pues seguro que sí Los vamos a dejar Con esto De Balam En un momento Regresamos aquí A la plática Con Emanuel Valdés Directamente desde Ciudad de México Que bueno Obviamente Usted lo ha estado Notando Es una plática Muy amena Y por supuesto La música Ni se diga En un momento Volvemos aquí A Tertulia ¡Suscríbete al canal! Desperto Y tú ya no estás Siento que te vas Ya ni en mis sueños Estás Dime cómo preparar Ya no puedo respirar Solo te quiero sentir Junto a mí Ya no quedan más De lo que sentías Por mí Sé que ya te perdí Sé que ya te perdí Cuando conocí a ti Solo me dejó más Sé que ya te perdí Sé que ya te perdí Y que ya hay alguien más Alguien en mi lugar Acércate Acércate Una vez más Ya me cansé De estar hablando No puedo respirar No puedo respirar No te voy a engañar Y es que no se mudaré Ya está de sobra Sé que ya te perdí Sé que ya te perdí Cuando conocí a ti Solo me alejo más Sé que ya te perdí Sé que ya te perdí Y que ya hay alguien más Alguien en mi lugar Sé que ya te perdí Sé que ya te perdí Y que ya hay alguien más Alguien en mi lugar Solo te perdí Sé que ya te perdí Sé que ya te perdí Solo me alejo más La música y la plática continúan al aire en unos momentos. No te quedes con las ganas de escucharlas. Prepara los bocadillos porque en un momento regresamos. Hidalgo, México. Podigo postal 43,600. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México Dicen que se llama fentanilo Y no más que no le agarro el hilo Dime que tiene de fregón Va a acabar como rato en el patio Ser responsable con tu patrimonio y tu familia También es una gran muestra de cariño que les deja paz y tranquilidad Hereda en el presente para asegurar el futuro Y si aún no sabes a qué nos referimos, sintonizanos Temática de la semana, morir sin testamento Escúchalo el lunes en punto de las 10 horas Con repeticiones el jueves a las 10.30 Y sábado a las 10.30 horas A través del 91.1 Radio IH Tulancingo Son las 7 con 33 minutos A través de la música compartimos experiencia Compartimos belleza Y compartimos amor Acomódate que el arte fluye en esta tertulia La costumbre fue lo que nos alejó La costumbre fue lo que nos alejó Y miles de veces Mi razón Mi complemento Mi pasión Y aunque se que esto dolerá Mejor me alejo para siempre Creer en ti Me juraste que era para siempre Con tus labios yo volví a caer Y ahora que piensas que es diferente Creo que ahora te toca apagar todo lo que me prometiste Sobre todo el amor que no existió entre tú y yo Por todo este tiempo que te dije que te amaba Tú siempre fuiste mi razón Mi complemento Mi pasión Y aunque se que esto dolerá Mejor me alejo para siempre Creer Tú siempre fuiste mi razón Mi complemento Mi pasión Y aunque se que esto dolerá Mejor me alejo para siempre De ti Estamos de vuelta aquí en Tertulia La segunda parte de esta hora de buena música Que estamos teniendo con Balam Y la plática con Emanuel Valdés Ya lo habíamos escuchado en la primera mitad del programa Una banda de Ciudad de México Que ya también tiene buena experiencia ahí presentándose En Buenos Venues abriendo también a grandes bandas Y que bueno sin duda también van a tener Su espacio ahí en importantes escenarios De la música aquí en México Y acabamos de escuchar costumbre Algo importante de esta canción Porque es su estreno Tiene apenas algunas semanas Ahí que ya la sacaron a la luz Platicábamos ahorita fuera del aire No tiene producción como tal Audiovisual Un video promocional Pero es parte también de estar cambiando Pues esta forma de hacer la música Y la promoción Porque ha evolucionado Emanuel para ustedes ¿Cómo ha sido también el poder Mostrar su música inmediatamente Sin la necesidad de estar forzosamente Con un label pues grande O tal vez con un Sony BMG Y todo eso Sino que ya está más cerca El poder promocionar sus canciones De manera directa con la gente Pues obviamente O sea te libera mucho ¿Sabes? Porque Justo no tener que estar dependiendo De terceros Para sacar tu música Que bueno Obviamente en una banda Es como que se dialoga ¿No? Pero luego es como Dialogar primero con la banda Luego con el manager Luego con el label Entonces O sea que obviamente Tiene sus pros y sus contras ¿No? Sus pros Que lo haces cuando quieres Sus contras Que obviamente La exposición Puede llegar a ser mucho menor Que obviamente ahorita Con redes sociales TikTok Como que se ha Se ha como Ampliado mucho La manera de Comercializar tu música Pero Pues también Este del otro lado Como el exceso De comercialización Y ahí habrá una Una sobreexposición De arte Entonces es como bueno Pero no pasa nada O sea realmente Es muy Muy lindo Poder Simplemente decir Ah mañana quiero sacar canción Es como bueno Tiene que pasar un periodo Para sacarla ¿No? Pero de revisión En Spotify Y plataformas Pero luego es como Pues la quiero sacar La siguiente semana Perfecto La subo y la saco Entonces es como bastante padre Si es más inmediata La cosa ¿No? También Pues más cercano Como ahorita Pues sacas una En estas tres semanas Y ya está la próxima ¿No? Hasta la puedes programar Y eso también Está bien chido El poder Acercarse a la gente De manera inmediata Y hablando también De gente Digo Ya hablamos un poquito Del público Entre ustedes ¿No? Cómo fue la química Pero ¿Qué hay también De parte del apoyo De familia Tal vez de las parejas Este ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo fue el apoyo Desde el inicio? Fíjate que Al menos en mi casa Fue muy Fue muy lindo ¿No? Porque O sea Me dieron todo el apoyo Que han podido darme Obviamente Pues ver El micrófono Esto ya no lo compré yo Pero la computadora Me la pusieron ellos Y fue donde empecé A producir mis maquetas ¿No? Pero Me apoyaron Desde un principio Y a todos los demás también ¿Eh? Obviamente Como que les exigieron Ciertas cosas Que a mí también Y está bien ¿No? Creo que también Como papá es normal Si estás viviendo En su casa Pues es Sí Común que te diga Como Está bien mijito Pero no te quiero ver Echando O sea Rascándote el ombligo Y contando pajaritos ¿No? Entonces Se me hace normal Y por parte de parejas Fíjate que También muy bien ¿Eh? Pero luego Ahí corres un poco El riesgo De que no notas Como Si es más Por Por ese Pequeño Aparte Ni siquiera Es glamour Es como Esa pequeñita Tensión Que luego Tienen con nosotros Porque luego Todavía Se mantiene Un poco Medio mística La La cosa Esta del músico ¿No? Pero No sé Ya me estoy viajando Mucho con eso O sea Se ha habido Se ha habido Apoyo de las parejas ¿No? Bastante Que bueno Y que bueno También Siempre es bueno También La parte No del apoyo A veces Uno también Se desanima O como que Dices No están saliendo Las cosas Como yo pienso Y pues bueno Ahí está El respaldo De los demás Creo que eso Está chido Oye Y por ejemplo Hablando también De costumbre ¿Cómo fue el construir También tu música Y no perder La esencia En el camino ¿No? Porque a veces Te desvías ¿No? Empiezas haciendo Una balada Y terminas haciendo Tal vez reggaetón O trap Entonces Para Balam ¿Cómo ha sido También el conservar Esa esencia Y tal vez No divagar Tanto en el sonido? Bueno Ya Entrando más A esos temas Es como bueno Los cuatro Somos productores ¿No? Entonces Es como Ya podemos Tener una noción De que estamos buscando ¿No? A veces No sé Yo no tengo Las posibilidades Son Bueno Auditivas De poder Llegar a cierto punto Entonces Es como que Pongo una canción Y la llevo con los chicos Y ellos le dan la forma ¿No? A veces yo llego con la forma Y ellos la perfeccionan No sé Es como muy Depende mucho ¿No? Pero no hemos tenido Tanto el problema En los últimos tres años El problema fue Los primeros dos años Que queríamos algo Y no sabíamos Cómo llegar ahí Ahora ya sabemos Entonces ahí sí es más Como el estira y afloja Prueba y error Y a ver qué sale Y a veces uno pensaría También que es complicado El poder ponerse de acuerdo ¿No? Entre todos Pero parece que Entre ustedes Entonces ha habido Buena química O no han salido De repente Aventándose las baquetas O la guitarra No, no Nunca nos ha pasado Así de que Una pelea fuerte Nos hemos discutido Como en todas las familias ¿No? Pero 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 no O sea y menos En temas artísticos Creo que en eso Es en lo que estamos Más conectados ¿Sabes? De que es como Estoy Me imagino esto En la banda amigos A ver Suena bien Vamos a llevarlo por acá ¿No? O sea y también Es como luego Entiendes ¿No? Si no les gusta a todos Pues también se vale ¿No? Entonces es donde Empiezas a buscar Como donde colocar Tus canciones Donde empezar a venderlas O vender beats Proyectos alternos Luego es como Se abre todo mucho El espectro ¿No? Sobre todo cuando Empiezas a producir Pero bueno Eso ya es otro tema ¿No? Y es parte también De la relación entre banda ¿No? No ponerse celoso Porque tal vez también Otra persona ya está Colaborando en otro proyecto Obviamente Siempre y cuando No deje de lado El central ¿No? Y el que esté comprometido Y eso es lo que me gusta También de escucharte De cómo se ha dado La dinámica con Balam Desde el principio ¿No? Obviamente la constancia El compromiso El estar centrado también Y no perderse En los vicios Y malos pasos Y también Bueno El compromiso con la banda Sí, claro No es bien peligroso Todo eso de los vicios O sea como que mucha gente Se cae en la mentira Del rockstar Y se pierde Entonces es bien peligroso Consejo para nuevos músicos No se pierden Ni en el alcohol Ni en drogas Ni nada de eso Pues ahí lo tienen Un mensaje Que siempre hemos dado Pero que nunca nos creen Entonces Este No todo es Este Obviamente Fiesta Y descontrol Obviamente Tiene Tiene sus pros Hay sus momentos Pero ustedes No lo pierdan de vista Vamos a escuchar La siguiente canción De Balam Artificial Y en un momento Volvemos a esta parte Complementaria De Tertulia No le cambie Te quiero confesar Lo que siento Todo empezó a cambiar Desde que ya no estás Desde que no estás No dejo de soñar No dejo de soñar Con tus besos Y aunque no estás aquí Los puedo sentir Los puedo sentir Que recorremos Tú le quitas No hay Que se haga vivir Solo con él Seguimos Como nubes En el viento Que se desvanece Con cada parpadear Siento Que no puedo detenerme Porque cuando te encuentro No te quiero soltar 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 Tú le quitas lo artificial a vivir solo a con verte Solos como nubes en el viento Que se desvanece al lento con cada parpadear Siento que no puedo detenerme Porque cuando te encuentro no te quiero soltar Solos como nubes en el viento Que se desvanece al lento con cada parpadear Siento que no puedo detenerme Porque cuando te encuentro no te quiero soltar Y estamos aquí en el bloque final de Tertulia Platicando con Emanuel Valdés de Balam Esta banda de Ciudad de México Y ya platicábamos de parte de la disciplina Que debe tener el músico para continuar con un buen proyecto Obviamente a paso firme Y por supuesto que hemos escuchado sus canciones Muy buenas propuestas Si a usted le ha gustado también esta propuesta de Balam Bueno, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Cómo los buscamos ahí en Spotify o en las diferentes redes sociales? Súper, nos pueden encontrar como Balam Official Balam en Instagram Así como se escucha En plataformas como Balam se escribe B-A-L-V-M La V es una A volterada Entonces es como Cuidado con eso Porque luego te aparecen otros Balam medio extraños por ahí Tiene que chilín Balam Entonces no queremos eso Igual así en Facebook TikTok igual oficial Balam Igualito Y ya Creo que Instagram es donde estamos más como subiendo cosas constantemente Instagram y TikTok Entonces estén ahí al pendiente Para estrenos próximos y shows Vale, y qué bueno que haces la aclaración Porque también sinceramente a mí me costó un poquito Cuando dijeron Balam Vamos a escuchar a Balam Y no sabía si hiciera la V Porque también me aparecieron unas propuestas Este, hindúes o algo así Entonces Ajá, sí Justo Entonces ahí Este, tenga cuidado con eso Pero sí, sí los van a identificar por el sonido Como ya lo mencionábamos Este, este Pues este rock un poquito con sintetizadores Y toda esta onda Emanuel Por supuesto también Supongo que van a tener presentaciones Donde los vamos a estar encontrando O este, cómo los podemos contactar para algún venue Vamos a estar tocando allá en En Hidalgo Tolancingo Me parece Vamos a estar tocando por allá Con Aurea justamente Y otra banda que ahorita no me acuerdo de su nombre Entonces No, pero ahí va a estar en el cartel también Ajá, está en el pendiente Vamos a ir a León a finales de año A Querétaro también Aún no tenemos tan claro el venue Pero va a pasar Vamos a tener un estudio Landoa este año En octubre A finales de octubre Y Texcoco Tlaxcala Ciudad de México Están por agregarse Entonces Hay que estar al pendiente Y para contactarnos Al DM Todos nos pueden mandar ahí en Instagram Lo que gusten O sea Besitos O buenos deseos Lo que gusten Only good vibes Obviamente eso es lo más importante El apoyar a las propuestas Que están haciendo ruido también Y que bueno Obviamente están haciendo muy bien las cosas Pues muy activos este Para cerrar el año Ojalá vengan por supuesto Muchísimos venues más Muchas más presentaciones Y más escuchas Que si bien a veces Es un poquito engañoso las escuchas Bueno Es por lo menos algo orgánico Que sabes que estás llegando a la gente Y eso No se cambia tampoco por nada El poder Tener la oportunidad De que otra persona Escuche tu música Este ¿Algún último mensaje Que quieras dejar a las personas Emanuel Para cerrar este programa? Pues hola ¿Cómo están? Soy Ema de Balam Espero que estén teniendo un día muy bonito Y recuerden siempre Seguir sus sueños Ok Y ya último Ya escuché Bueno Vamos a escuchar seis canciones Con esta que cerramos Invisibles Pero tú ¿Cuál recomiendas Escuchar de primera Así como primer acercamiento a Balam? Hostilidad Hostilidad ¿Por qué? Es la mejor Tiene de todo Tiene mucho poder Mezclamos géneros Usamos acústicas Guitarras acústicas Que nunca habíamos usado en canciones La composición La composición Viene mucho De lo más profundo De mi ser Entonces es como Fue complicado hacerla Valió mucho la pena Estuvo producida Por dos grandes amigos Mario Rodao Son gente increíble La mezcló Nacho Sotelo O sea Todo Todo el conjunto Fue Perfección ¿No? Desde el inicio Hasta que acabó Todo fue Buscando El preciosismo Entonces por eso La recomiendo Pues ahí lo tienen Y si no saben Cuál es Hostilidad Vaya a la plataforma digital O regresa al programa Desde el principio Y escuche Toda vez Otra vez todas Y por supuesto Esta conversación Tan agradable Con Emanuel Valdés Emanuel Muchísimas gracias Mucho éxito En las presentaciones Que van a tener Y bueno Un saludo enorme A toda la banda No hombre Gracias a ti Te agradezco mucho Les mando un abrazote Para allá Nos estamos viendo Ya lo escucharon Esta plática Con Emanuel Valdés De Balam No se pierda Nuevos sonidos Como ya lo mencionábamos Del rock mexicano Que se está haciendo Hay mucha escena Hay muchas bandas No olvide Apoyarlas Y por supuesto También gracias A quienes nos han Sintonizado O visto Desde las redes sociales El día de hoy En Tertulia Por supuesto También gracias A Carla Gómez Y a Salvador Avilés Por su apoyo En los controles El día de hoy Al micrófono Se despide Israel Gómez No sin antes Invitarlo A que nos vea Y nos escuche En la próxima Tertulia Hasta pronto Tertulia ¡Papá! Fuimos unónimos Tertulia Y nos escuche Sin querer La vida siempre Nos juntó Nunca tuvimos que extendernos Nuestro amor mágicamente sucedió Juntos somos invencibles Somos invisibles tú y yo Juntos somos invencibles Somos invisibles tú y yo Nunca tuvimos que escondernos Nuestro amor mágicamente sucedió Juntos somos invencibles Somos invisibles tú y yo Juntos somos invencibles Somos invisibles tú y yo Juntos somos invencibles tú y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!